Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a presentar el Massive Online Open Course sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La razón de ser de este MOOC es la de conocer el tratado internacional más completo y novedoso en materia de protección de derechos fundamentales. El presente MOOC persigue los siguientes cuatro objetivos. Primero, conocer el valor jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Segundo, conocer la importancia de la Carta en el derecho español. Tercero, conocer el contenido de los derechos protegidos en la Carta. Y cuarto, conocer cómo se aplica la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este MOOC se estructura en cuatro módulos. A su vez, cada módulo del MOOC consta de dos lecciones, como veremos a continuación. Cada uno de los módulos constará de tres elementos. Uno, material audiovisual, ya que hemos grabado seis minivídeos docentes por cada módulo. Dos, material teórico de apoyo, pues hemos seleccionado un par de lecturas complementarias por cada módulo, así como diversas lecturas optativas. Y tres, pruebas de autoevaluación, ya que habrá un cuestionario por cada módulo. Respecto de los cuestionarios, debo indicar que, primero, cada cuestionario constará de diez preguntas con tres respuestas, de las cuales sólo una es correcta. Segundo, cada respuesta correcta vale un punto. Las respuestas incorrectas no restan puntos. Tercero, se permite dos intentos para realizar cualquier cuestionario. Y cuarto, quien obtenga un mínimo de cinco puntos en los cuatro cuestionarios, recibirá un certificado de superación de este MOOC. El módulo uno lleva por título «Naturaleza de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». Este módulo consta de dos lecciones, las lecciones una y dos. La lección uno se titula «Valor jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». En esta lección incluimos como material audiovisual dos vídeos que versan respectivamente uno sobre el valor de la carta, teniendo en cuenta el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y dos sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el derecho español. La lección dos se titula «Interpretación y aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». Es el estudio de su título séptimo. En esta lección aportamos cuatro vídeos sobre uno, su ámbito de aplicación, dos, el alcance y la interpretación de los derechos y principios, tres, su nivel de protección y cuatro, la prohibición del abuso de derecho. El módulo dos lleva por título «Dignidad y libertades». Este módulo consta de dos lecciones, las lecciones tres y cuatro. La lección tres se titula «Dignidad». En ella estudiamos el título uno de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En esta lección aportamos como material audiovisual tres minivídeos docentes sobre uno, la dignidad humana, dos, el derecho a la vida y tres, la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes. La lección cuatro se titula «Libertades». En ella estudiaremos el título segundo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En esta lección también aportamos como material audiovisual tres minivídeos docentes sobre, uno, la protección de datos de carácter personal, dos, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y tres, la protección en caso de devolución, expulsión y extradición. El módulo tres lleva por título «Igualdad y solidaridad». Este módulo consta de dos lecciones, las lecciones cinco y seis. La lección cinco se titula «Igualdad». En ella estudiamos el título tercero de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En esta lección aportamos como material audiovisual tres minivídeos docentes sobre, uno, la igualdad ante la ley, dos, la diversidad cultural, religiosa y lingüística y tres, la igualdad entre mujeres y hombres. La lección seis se titula «Solidaridad». En ella estudiaremos el título cuarto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En esta lección también aportamos como material audiovisual tres minivídeos docentes sobre, uno, la prohibición del trabajo infantil y la protección de los jóvenes en el trabajo, dos, la protección de la salud y tres, la protección del medio ambiente. El módulo cuatro lleva por título «Ciudadanía y Justicia». Este módulo consta de dos lecciones, las lecciones siete y ocho. La lección siete se titula «Ciudadanía». En ella se estudia el título cinco de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En esta lección aportamos como material audiovisual tres minivídeos docentes sobre el derecho a una buena administración, el defensor del pueblo europeo y el derecho de petición. La lección ocho se titula «Justicia». En ella estudiaremos el título sexto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En esta lección también aportamos como material audiovisual tres minivídeos docentes sobre, uno, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, dos, los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas y tres, el derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por la misma infracción. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.